El exfutbolista denuncia que le robaron a su familia Germain Lombs. Foto, F. Un supuesto triángulo amoroso terminó con una orden de restricción contra el exmundialista de Estados Unidos Germain Lombs. Según TMZ, el actor francés David Charbet, que trabajó en la serie Baywatch, decidió tomar la medida después que Lombs lo acusara en Instagram de tener una relación con su esposa Sarah GRTH. Una de las publicaciones de Lombs. Hace una semana, Lombs hizo varias publicaciones en las que hablaba de terceros acabando familias. Dicen que son amigos, pero por la espalda lo que quieren es a tu esposa, escribió Jones en el mensaje que acompañó la foto de Charbet, cubierta con el emoji del demonio. David Charbet como demonio según Jones. No confié en él desde el primer día y tenía razón, mató a mi familia, escribió Jones quien anunció su retiro del fútbol este año. El mediocampista jugó los mundiales de 2010 y 2014 con la selección de Estados Unidos. Punto. Charbet se separó este año de su esposa Brooke Burke, quien interpuso una demanda de divorcio el pasado abril. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!